El presidente Enrique Peña Nieto destacó que en la actualidad México cuenta con una mejor infraestructura médica, mayor cobertura de padecimientos y los programas sociales de salud más amplios de su historia. El presidente Donald Trump pidió a México detener la caravana de inmigrantes hondureños y señaló que de lo contrario desplegará al ejército estadounidense para cerrar la frontera sur de Estados Unidos. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el gobierno de México será garante y protector de las inversiones, por lo que no hay nada que temer para que los mexicanos decidan libremente en la consulta lo que más convenga en torno al nuevo aeropuerto. Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano y la Agencia de Información Nacional de Líbano suscribieron un convenio de colaboración que por su valor puede profundizar las relaciones bilaterales entre ambas naciones. El Gran Premio de México de Fórmula 1 será histórico en 2018, pues contará en su programa oficial con categorías de desarrollo y eventos especiales, los cuales fueron presentados este jueves 18 de octubre. La agrupación británica Coldplay anunció el lanzamiento de A Head Full of Dreams Film, un audiovisual grabado durante sus presentaciones en Buenos Aires y Sao Paulo en 2017 y que saldrá a la venta el 7 de diciembre próximo. El género de novela negra es de respeto en México, creado por sus autores y sus obras en las que se narra la realidad del país desde su trabajo literario, afirmó el escritor mexicano Elmer Mendoza. Notimex, comunicación global.